Este martes primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, aunque el gobierno dispuso celebrarlo ayer lunes. Por esta festividad, se celebró una Santa Eucaristía en la Parroquia San Martín de Pogres a las 8 de la mañana de hoy. Luego se depositó un arreglo floral frente al busto del Patricio Juan Pablo Duarte en el parque que lleva su nombre en esta ciudad. Juan de Dios Ortega, dirigente comunitario, expresó que hoy es un buen día para reiniciar la lucha por reivindicaciones para los trabajadores. Y el objetivo de los patronos y el gobierno de celebrar ayer el 30 de abril, Día Internacional de Trabajo, no tiene más que el único objetivo de borrar la memoria, de desvirtuar lo que son los verdaderos objetivos de los trabajadores para recordar a esa masacre de Chicago, que en el año 1886, a través de su instrumento de lucha, libraron una titánica lucha por conquistar la jornada de 8 horas de trabajo, ya que en esa época se trabajaba sin límite de 12 hasta 20 horas. Lograr también mejores condiciones de trabajo y de vida, aumento salarial, seguridad social, entre otras reivindicaciones de carácter económico, social, cultural y político. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.